saludos amigos esta vez estamos acá con dos personas muy importantes para nosotros de manera particular y más aún para el país estamos con jose antonio guzmán y su hijo jeven guzmán mejor conocido como jeven el sabio hoy les estaremos presentando al niño a su padre cómo vive qué hace cuáles son sus especialidades y también sus carencias buenas tardes hermano jose antonio buenas tardes un placer bienvenidos aquí a santiago nuestra ciudad corazón la cual les abraza con mucho calor y donde esperamos tener una solución a esa gran situación que tenemos y que queremos alcanzar sobre todo para el futuro de nuestro jeven que ya es nuestro es de todos es de república dominicana buenas tardes hermano y buenas tardes hermano totalmente agradecido por el apoyo que son pocas las personas que se han enfocado tanto en lo que hago conmigo y eso eso se agradece de corazón por nada para nosotros es un placer hacerlo sobre todo porque sabemos que es una causa justa donde tenemos un niño con una gran habilidad con un hay que bien elevado pero su situación económica no es la mejor buenas tardes deben un placer que estés con nosotros cómo te sientes excelente cómo vas en los estudios excelente y qué proyectas que tú deseas lograr en la vida como profesional que ser de grande si astronauta a perfecto fíjense la inclinación del joven del niño más bien que él está totalmente centrado en sus estudios en el progreso que su padre la ha inculcado sobre todo en los valores de dios un niño que va con muy buena educación pese a la carencia económica por la que pasa su familia ya que él está criando a su niño solo y además no cuenta con ese gran respaldo económico jose antonio como dónde viven ustedes en la localidad y qué ha sido toda la trayectoria desde que descubriste que el joven heaven tenía esas cualidades bueno actualmente nosotros residimos en puerto plata la provincia de puerto plata este yo descubrí lo de mi niño fue aproximadamente en eso de la pandemia ya y ya teníamos tiempo de compartir más y descubrí el gran talento del por medio de las preguntas que él hacía me di cuenta que era bien inquieto sí que quería saber todo a su alrededor y me puse para él como quien dice me puse para él este lo primero me lo primero que me preguntó es quién era dios quién era el creador de todo le le expliqué quién era dios le dije que dios al igual que nosotros también ostenta un nombre que su nombre era jehová el pasado los días el niño me hizo la pregunta a mí recuerdo yo que cuál era el nombre de dios y yo le dije cuál es papi y me dijo jehová y yo dije bueno por medio de dios ese niño puede sobrar salir mucho y después de ahí empecé a enseñarle varias cosas veía la capacidad la mentalidad que tenía el niño principalmente de buena retención de que no se le olvidaban las cosas empecé primero con la tabla periódica algo súper difícil que yo duré años para aprenderme los los 118 elementos de la tabla periódica que ven solamente duró aproximadamente como 15 16 días en aprenderse los 118 elementos de la tabla periódica impresionante este falle en algo que nunca hice una gran demostración con él por medio de vídeo nunca le hice vídeo en ese tiempo no tenía mente en eso y yo dije bueno si él se aprendió los 118 elementos de la tabla periódica algo con un poquito tan complicado claro dije quizás se aprenda las capitales del mundo y jeven como en 20 días se aprendió la capitales de 196 países y hoy en día sabe más de 200 felicidades jeven y felicidades a ti josé antonio por esa gran labor de hecho nos consta pues él tiene su canal de youtube se llama jeven el sabio donde lo pueden buscar hoy simplemente les daremos una pequeña muestra de lo que él es capaz pero para buscar es todo sus vídeos y lo que él ha plasmado ya en básicamente a manera digital y en su canal de youtube pues se pueden dirigir ahí a jeven el sabio eso lo te dejaremos en la descripción del vídeo y entonces tú nos habías contado de que vivías en boca chica si allá no encontraste la ayuda necesaria tú eres de puerto plata buscaste ayuda en tu tierra natal donde la gobernadora de ahí te prometió que te mudaras o sea te pidió que te mudaras y te prometió una ayuda para que el niño saliera hacia adelante eso no se cumplió vamos a ser un poquito escuetos y eso no se cumplió luego ya estando en puerto plata haces las gestiones nos comunicamos con las autoridades electas de la provincia y del municipio los cuales hicieron caso omiso a la petición que simplemente queremos que el niño se eduque en un colegio que esté más o menos a su nivel porque él se sale de lo común entonces si lo educamos en un colegio común pues no lograremos resultados extraordinarios entonces eso lo hemos estado buscando y ha sido una negativa total que tienes que decirnos con relación a eso bueno en en realidad con el niño no se busca nada económico porque gracias a dios dios permite que yo consiga para darle sustento a mi hijo pero con el coeficiente del niño con la sapiencia que emana del niño el niño amerita algo que lo ayude a desarrollar su conocimiento cuando se le hizo el canal de youtube no fue especialmente como para usufructuar me del canal de youtube porque aquí está más que claro que nuestro país no se apoya lo bueno si el niño quizá tuviera cantando de en voz diciendo mala palabra quizá tuviera millones de seguidores pero esa clase de contenido que hace el niño son pocas las personas que que le dan seguimiento a eso que es muy didáctico e ilustrativo ahora bien cuando el niño se me hace viral luego de forma superlativa se me convierte en tendencia hubieron políticos interesados en el niño y me decía que que mostraba propuestas que que yo quería para el niño siempre le hablaba muy claro no se busca nada económico con el niño simplemente ya que se me pide algo para el niño yo lo que quisiera es un colegio bilingüe para el niño algo que me lo ayude a desarrollar su intelecto de me interpretar lo que quieres decir tú quieres tú dices un colegio bilingüe pero realmente te refieres a un colegio que tenga las asignaturas adecuadas para su edad incluyendo las de idiomas por ejemplo para que se vaya desarrollando de manera simultánea con su educación básica básica entre comillas porque dijimos que con el coeficiente intelectual que él tiene podrá ir avanzando más rápidamente que el común de los niños entonces en este momento está estudiando jeven si si él está estudiando en un colegio entonces sin detrimento del colegio donde el niño está lo que queremos es que él acuda a una institución de mayor alcance académico para que él se pueda nutrir de todo ese conocimiento que le pueden ofrecer ahí exactamente posteriormente entonces acudir a la universidad con una buena base y que podamos tener un profesional que nos iba nos sirva de orgullo a todos los dominicanos exacto porque aparte de eso aparte de que quizá mi apariencia mi forma de vestir quizá no lo demuestre pero en verdad yo tengo mucha mucha pasión por por el aprendizaje siempre fui buen estudiante reconocido en boca chica excelente y no solamente lo hago por mi hijo sino por esa niñez que está creciendo que lo tomen al de marco ejemplar exacto que me entiende que el niño sea un marco ejemplar tanto una referencia para una referencia y los niños y los niños que no solamente por años de él exactamente sí que el niño sea un empuje porque lamentablemente todo empieza con la niñez y si no se le inculca valores a los niños en una juventud no tendrán un ya en su adolescencia ya sería incierto su futuro exactamente entonces nosotros les cursamos la invitación acá a santiago porque como en la introducción dijimos santiago es una ciudad muy bondadosa en todos los sentidos desde el clima hasta sus gentes y para nadie es un secreto que tenemos un clúster económico en santiago muy poderoso que bien pudieran suplir las necesidades desde ahora hasta que él sea un profesional del joven jiven jiven el sabio porque es lo que se necesita nadie está pidiendo dinero no 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 pide dinero nosotros tampoco pero si queremos que se hagan más bien hacer énfasis e instar al grupo económico de santiago en las personas de los ingenieros félix garcía manuel estrella también a fernando capellán y las personas del grupo popular que nació aquí en santiago no nos gustaría que esa parte empresarial que sabe que puede contar a futuro con un gran profesional pero sobre todo motivar a otros a que puedan ayudar a jóvenes destacados como jeven y que también son de escasos recursos a que puedan apoyar y que en el futuro tengamos realmente una juventud y una clase profesional esa con una gran capacidad en este caso queremos que pudieran ser contacto con nosotros dejaremos nuestros correos para que nos escriban si así lo deciden y lo entienden ya le cuestionábamos ahorita y él le gusta la astronomía le gustan los aviones por ejemplo mañana podrían podríamos tener un futuro ingeniero físico químico civil un gran abogado que haga carrera diplomática que nos represente a nivel internacional pero todo va a depender de ese empuje que lo que tenemos ahora y que nuestra nación desde el sector privado hasta el político entiendan que es una necesidad no solamente con heaven que es el ejemplo a tomar ahora sino con los demás niños así que josé antonio despídase de ese público que nos está viendo que es toda la república dominicana para que que logremos motivarlos y que deben reciba el apoyo necesario que tengamos ese gran profesional que mañana él será no igual y vuelvo y reitero no es nada económico o sea quien se anime a ayudar a heaven que no lo haga de forma así no no simplemente sino una beca algo que le sirva para sus estudios claro no básicamente es una beca desde ahora exactamente su profesionalidad exactamente y aparte de eso es como usted dice usted especifica no solamente se hace por heaven porque heaven ahora mismo es el reflejo de alguien sobresaliente el cual en nuestra sociedad se está rechazando porque cerrarle los caminos un niño como heaven es cerrarle el camino a los demás niños claro y más un niño como heaven que se está dando a conocer en latinoamérica completa si ya es de varios países que me tiran colombia venezuela panamá costa rica admirando crees crees tú claro crees tú ese antonio que podríamos dar una pequeña muestra con el niño de algunas preguntas al azar así para que los espectadores y quienes pudieran interesarse en él vean su capacidad y de que él puede ser capaz así al azar y tú obviamente yo no le puedo preguntar cosas que no sé si la puede saber pero tú sí sabes en que él se ha instruido y puede hacerle bueno a confianza le pueden preguntar los nombres de los huesos le pueden preguntar cualquier tipo de capital hazle tú mismo puntualmente cinco preguntas pudiera ser sin bueno lo que déjeme por ejemplo de anatomía papá cómo se llama la parte blanca de los ojos escleriótica cuántos huesos tiene el cuerpo humano diles 206 huesos ocho huesos en el cráneo los cuales son un hueso frontal dos huesos parietales dos huesos temporales un hueso occipital un hueso esfenoide y un hueso esfenoide que se encuentra detrás de la nariz excelente excelente catorce huesos de la cara dos huesos lagrimales dos huesos superiores dos huesos nasales dos huesos nasales dos huesos nasales o cornetes dos maxilares superiores una mandíbula y dos huesos cigomáticos seis huesos en los oídos dos martillos dos yunques y dos estribos dos huesos un hueso y oide en la garganta cuatro huesos en la cintura escapular dos clavículas y dos homóplatos 25 huesos en el tórax 24 costillas y un esternón 26 huesos en la columna vertebral si 7 huesos cervicales 12 huesos torsales 5 huesos lumbares un sacro y un coxis 60 huesos en los miembros superiores dos húmeros dos radios dos cúbitos 16 carpianos 10 metacarpianos y 28 falanges excelente excelente la cintura pélvica formada por dos colchales que le reciben tres huesos un ilión un isquión y un pubis y por último 60 huesos en los miembros inferiores dos fémures dos rótulas dos tibias dos peronés 14 tarsianos 10 metatarsianos y 28 falanges ahí lo digo los 206 excelente felicidades todos los niños muy lindos dios te bendiga y para concluir porque fue bien extensa la respuesta y excelente los felicito a ambos gracias para concluir algunas de las capitales del mundo cualquier capital capital de Mongolia Ulaanba Nepal Katmandú Kiribati Taragua Samoa Apia Nauru Yaren Laos Gintián Brunei Somalilandia Argeisa Tanzania Nodón Egipto El Cairo Rusia Moscú China Pekín Japón Tokio Filipinas Manila Israel Jerusalén Siria Sirilanka Canadá Reino Unido Londres Gales Cardiff Irlanda del Norte Belfast Eslovaquia Bratislava Eslovenia Ljubljana Suecia Estocolmo Países Bajos Amsterdam Malasia Malasia Kuala Lumpur Bangladesh Dakar Romania Bucarest Estonia Tallinn Lituania Vilna Estonia Tallinn Groenlandia Nuc Panamá Sudáte Panamá México Sudáte México Haití Puerto Príncipe Puerto Rico San Juan San Cristóví Nieves Báster Santa Lucía Cáster Dominica Rosó Y República Dominicana Santo Dominio Venezuela Caracas Ecuador Quito El Salvador San Salvador Belice Belmopan Jamaica Kingstown San Vicente y las Granadinas Kingstown Sierra Leona Frittown Nigeria Agulla Gabón Libre V Gambia Lusaka Togo No me Liberia Gambia no es Lusaka Cual es Gambia 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 Cual es Gambia Déjame pensar Gambia Gambia Panjul Panjul, muy bien Excelente Tremenda Demostración Que más señores Quiero felicitar Antes de concluir Muchas felicidades Porque no solamente se sabe la respuesta Sino que tú te sabes las preguntas Sí, sí Y obviamente lo induces Lo has inducido correctamente Te felicito por tu gran trabajo Te felicito por ese gran esfuerzo que has hecho Y por tus conocimientos Sé que esto será muy positivo Y a ustedes les pregunto Qué más necesitamos para apoyar al genio A Heben el sabio Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias